Que qué honor, ¿no? A tan pronta edad, llevar que su nombre esté en una cancha de hockey. Marca una ejemplaridad para todos nuestros jóvenes, para las mujeres, por sobre todas las cosas. Y que obviamente es el camino a futuro a seguir, a imitar. La federación desde aquí, desde toda la provincia, trabajando, reclutando chicos, hace un labor increíble. Y bueno, después Luchi es la perfección en un atleta. Volcando toda su experiencia, su trabajo. Nos hemos encontrado con ella un montón de veces en Buenos Aires. La he visto entrenar y sé el sacrificio que hace. Así que bueno, no podía llevar mejor nombre, como dijo Gaby, la cancha. Y bueno, que esto sea el comienzo de también carreras deportivas de otros atletas. Luchi es muy humilde con ella, siempre hablamos de eso y yo le felicito. Y siempre en el marco, digamos, le recalco esa humildad que tiene, que no hay que perderla. Y que bueno, siga por ese camino de la gloria, del éxito y que esto recién empiece. Estoy sorprendida porque primero no me lo imaginaba. Segundo, muy agradecida por la federación, también por el ministro, muchas gracias. Muy contenta también de poder volver a estar en mi casa, con mi familia, donde todo empezó, donde toda mi carrera empezó, que Misiones me dio todo. Y que ahora una cancha tenga mi nombre. Por ahí no caigo mucho porque es algo súper groso. Pero como te dije, estoy muy sorprendida y muy contenta de que de donde nací, de todo mi crecimiento tenga una cancha mía. La verdad que es algo muy lindo. ¿Te das cuenta del crecimiento vertiginoso en los últimos cuatro años? ¿Tres años? Creo que si no caigo de esto, después también lo que paseo, los años que vengo de mi carrera, que vengo haciendo, es muy difícil. Yo me dedico más a entrar a la cancha y jugar. Por ahí después cuando uno está más tranquilo, se pone a pensar más en frío y se da cuenta de todos los resultados que uno está teniendo. Y es cuando cae un poquito, pero yo me dedico más a jugar y pasar el momento, disfrutar el día a día y disfrutar de lo que hago. ¿Te repercute mucho más cuando venís acá, por una cuestión lógica? Que los que te entrenaron te ven con unos ojos más cariñosos, los chiquitos que por ahí no te conocían, te conocieron directamente de la selección. Sí, creo que me conocen más acá porque obviamente es mi casa, es donde nací. Y también creo que soy una imagen visible para las nenitas, para las chicas que tienen una ilusión de poder llegar a una selección o por lo menos estar en unos entrenamientos en el cenar o compartir algo con alguna de las chicas. Y yo intento dejar eso, que Misiones sea bien visto, que las nenas tengan un buen ejemplo, de que también con sacrificio y que con mucho entrenamiento, pasión y amor por lo que uno hace, puede llegar a hacer grandes cosas y cumplir sus sueños. ¿Cómo fue la experiencia de jugar fuera del país lucha? La verdad que fue algo muy lindo, que sumó mucha experiencia a mi juego, también a mi carrera. Uno de mis sueños era jugar en el exterior para conocer lo que era el hockey de afuera y obviamente cuando uno juega contra Alemania se da cuenta que el juego de alemanes es así, porque cuando uno entrena lo vive así. Y la verdad que lo disfruté mucho. Me gustaría volver a repetirlo, pero por ahí en otro país, pero también estoy contenta de estar en mi país. ¿Cómo te toma la nominación también para los premios Olimpia? Me imagino que es una forma de coronar el año de la mejor manera, si es que hay alguna forma mejor. También sorprendida, no me lo esperaba. Creo que estar nominada con dos grandes jugadores como es Masili y Peliati, creo que es el orgullo más grande. Disfruto, como les dije recién, el día a día. Por ahí no caigo, después en otro momento por ahí lo haré. Pero estoy muy contenta y bueno, el lunes también me iré para Buenos Aires para estar en las entregas de premios. Bueno, si bien ahora ya te queda disfrutar un poco de eso, después de tu familia, pasar las fiestas, ¿ya pensás en el 2019 cuáles son tus objetivos? Sí, creo que cuando termina un año uno ya se pone a pensar en lo que hace el año que viene. Pero yo ahora estoy más en vacaciones, disfrutando de mi familia, de mi provincia, de por ahí los horarios, levantarse un poquito más tarde, el poder disfrutar de mi familia, como lo dije. Y obviamente cuando tenga que volver a entrenar, volver a ponerme a pleno para el año que viene, lo haré. Es un, no sé si decirle presión o cómo llamás vos a ver a qué tantas nenas se reflejan en vos. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, obviamente creo que es una presión, ya no solamente que las nenas se vean reflejadas en vos, sino con el simple hecho de estar en la selección, creo que toda la Argentina nos tiene como un estandarte, porque más allá de representar por ahí un deporte, también representamos a la Argentina y es un privilegio y también tenemos que dejar bien parado al país. Es una presión linda, que ojalá a cualquiera le pueda pasar, y como dije anteriormente, yo entreno, disfruto lo que hago, entreno todos los días para poder demostrarle a las más chiquitas o a las nenas que tienen un sueño que con amor, con pasión, entrega, se puede. Luchi, ¿te imaginaste un 2018 de esta manera, siendo la mejor a jugadora del mundo juvenil, bueno, tu nuevo desempeño ahora en Europa, y con este cierre en los Juegos de Limpia para vos? Me imaginaba, creo que otras cosas, más acá de los premios individuales, me imaginaba algo más colectivo, creo que entrenamos mucho para con la selección poder estar en un podio, y nos puso muy triste por ahí en el Mundial irnos de esa manera, ahora en el Champions Trophy nos subimos a un podio, pero creo que nos quedó ese sabor amargo de no poder jugar la final, creo que me gustaría más poder tener algún logro colectivo que individual, y bueno, después los individuales también se vienen más, es gracias al equipo, creo que uno no juega solo, y cuando entra a la cancha y juega con sus compañeras y deja todo, bueno, después también es como una caricia en el alma para cada uno, y me puso muy contenta.